Crece la preocupación por el presunto abuso sexual a un niño de 3 años que está internado en el hospital Noti con un cuadro de sífilis y todavía con una batería de estudios pendientes para saber si padece alguna otra enfermedad de transmisión sexual. Habían detenido a una persona, en realidad lo había entregado su propia madre a un joven de 21 años. Finalmente, tras los estudios de ADN correspondientes y los cotejos realizados en las últimas horas, se determinó que de haber existido un abuso, y se entiende hasta aquí, aunque no lo hayan confirmado, lo hubo, esta persona no es la responsable. Si podemos escuchar el audio de estas imágenes, vamos a poder compartir lo que era la celebración en su barrio al saber que lo habían liberado. La mujer que habla es la madre del joven. Enseguida la vas a escuchar porque dialogó con nosotros. Estaba siendo justamente liberado, terminando de decidir justamente la fiscalía que no lo iba a imputar, lo hizo en una comisaría de Las Heras, y lo esperaban en su barrio, allegados, amigos y su propia familia. Dialogó con Canal 7 y explicó algunas cosas que pueden ayudar a entender el caso. Recordemos, un niño de 3 años, casi con seguridad, abusado sexualmente, aunque no lo ha confirmado la justicia, está haciendo los estudios correspondientes a nivel médico. ¿Qué dijo esta persona? Que él era quien muchas veces cuidaba al menor porque tenía un buen vínculo con la familia, con los padres, que te lo vamos a contar enseguida, ahora están en la mira de la justicia y de la comunidad. Esto decía el joven minutos después de ser liberado y de saber que no lo iban a imputar por abuso. Sé que no querés hablar mucho, lo que sí me dijiste y que me parece importante es que vos has cuidado a este chico y que lo querés como un hijo, vos lo has cuidado mucho. Sí, yo lo cuidé de chiquito, es como mi hijo, no sé, no tengo palabras. ¿Tienes mucho cariño por él? Mucho cariño tengo por él. Y un poco también haces de padre. Y hasta ahí nomás, ya perdí mucho cariño por él, pero bueno, vamos a dejar las cosas así nomás y que salga todo al lugar. Que se haga justicia. Que se haga justicia por el nene. Y que se haga justicia por mi hijo, por todo lo malo que han dicho de él, por todas las personas que lo acusaron, así que que se haga justicia para poder limpiar a mi hijo, eso es lo único que pido. Por ahora no tiene más que responderle a la justicia. Ahora, en las 48 horas en las que estuvo detenido, porque a él se lo llevan el lunes a la tarde, es esa mujer que hablaba allí, quien lo entrega, la madre, llama a la policía para que vengan a buscarlo y así terminó ocurriendo. En ese tiempo hubo agresiones a su casa, entraron personas ligadas a la familia del menor a ese domicilio, según dice, no solo revolvieron todo, sino que además dañaron algunos artefactos, le quisieron pegar y hasta sufrió el escarnio público. Insistimos, una persona que por ahora para la justicia es completamente inocente. Esto decía la familia, señalando esta situación, pero también apuntando con el dedo a los padres del menor. Yo del primer momento que pasó esto con mi hijo, yo supe que era inocente. Por eso yo vine y lo entregué a mi hijo, antes que hiciera la denuncia a la mamá, lo entregué para que él se hiciera todo lo de estudio y para que vieran que realmente mi hijo era inocente. Ahora sí pido justicia por mi hijo, para que limpien a mi hijo de todo lo que lo han hecho, de todo el sufrimiento que hemos tenido, daños morales de todo mi hijo, a toda la familia. Así que pido que hagamos fuerza para hacer justicia por mi hijo y justicia por este niño que ha sido abusado y por todo lo que está pasando. Tu hijo ya está limpio por la justicia, la prueba está que lo acaban de liberar, ni siquiera ha sido imputado. Ahora, ustedes en el barrio también tuvieron problemas con los familiares de este chico porque vos has recibido amenazas, entraron a tu casa, sé que te han revuelto la casa. Sí, el día que fue la mamá, el día lunes fue la mamá y empezó a caer con los familiares. Le pegaron a mi hijo, los pegaron a nosotros, los rompieron la casa, los rompieron la puerta por todo en todo. Ella acusando a mi hijo de que mi hijo lo había intentado este sujeto con el niño y por eso yo agarré y entregué a mi hijo para que vieran todos que no, que no era así. Era un niño que eran las 3 de la mañana y estaba solo en la calle. Los padres estaban como querían. Entonces yo ahora digo, ¿dónde está el derecho del niño? ¿Dónde quedó el derecho del niño? Porque si la misma policía, un oficial dijo, nosotros vimos, nosotros pasamos y vimos al niño a las 3 de la mañana solo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Bien, y por último vamos a escuchar a otro de los vecinos de esta zona que también señala a los padres y concretamente dice, fueron cómplices de lo que pasó. Los vecinos los cuidaban, le daban de comer, en todo general, la madre y el padre, los vecinos saben lo que son, y hasta los familiares. Entonces han habido familiares que lo han apoyado a mi sobrino porque sabían lo que eran los padres. Los cómplices son ellos. Ahora la investigación se centra más en el entorno de la madre y en el entorno del padre. Es lo que tiene que ser, lo que corresponde. Ahí es donde está todo el entorno.